Esta noche, yo me llamo Alciacosta. Alciacosta. Alci versus Alci. Con tus ojos que son como puñales, pero no me va que hasta la vida. Un dueno de dobles que tendrá solo ganador. Nos han puesto la tarea difícil muchachos. Yo me llamo, esta noche a las ocho, Caracol Televisión, más cerca de ti. ¡Gracias!